Buenos días, y bueno, si ahora estamos en el siglo XXI, la exposición que creíamos que era grande parece muy pequeñita ante toda esta magnitud, pero su contenido sí que es grande. Encontrar para encontrarnos. ¿De qué va esto? Pues de personas migrantes y refugiadas que vienen aquí a vivir entre nosotros buscando una vida mejor. Por favor, somos familia humana que habita una casa común. Esta tierra es para todas las personas, todos tenemos derecho a vivir con dignidad. ¿Y qué es esto de la cultura del encuentro que promueve la exposición, que promueve la campaña, que Compartiendo el viaje, que lanzó Caritas Internacionales y el Papa Francisco? La cultura del encuentro significa que unas personas vienen aquí, pero que nosotros también estamos llamados a movernos, a salir a recibirlas, a encontrarnos con ellas. Porque cuando compartimos lo que somos, aquello en lo que creemos, cómo vemos la vida desde las distintas culturas en las que procedemos, cómo compartimos las distintas lenguas, de alguna manera nos cambia, nos transformamos como personas, nos hacemos más grandes, se nos ensanchan los corazones. Encontrar para encontrarnos, precisamente ese encuentro con el otro hace que nos reconfiguremos a nosotros mismos y nos encontremos a nosotros mismos en una dimensión mayor. Estamos llamados, por tanto, a acoger, proteger, promover e integrar, como dice el Papa, ¿no? Es responsabilidad de quienes nos creemos, de quienes somos Iglesia, ¿no? Si no habéis tenido la oportunidad, os invito a que le deis una vuelta, porque quizá lo más importante sean los testimonios de las cuatro personas, sus historias son reales, que nos cuentan cómo ha sido esa llegada aquí, cómo es su vida entre nosotros y cómo buscan vivir con dignidad. Bueno, espero que la disfrutéis y muchas gracias por todo. Bienvenidos a esta Eucaristía del tercer domingo del tiempo ordinario. En el principio de la vida pública de Jesús de Nazaret, se acerca a Nazaret, a su pueblo, y allí les revela que la profecía de Isaías sobre el ungido de Dios se cumple en ese momento. Actúa, al leer el texto bíblico, como maestro por primera vez allí. Pero lo importante es que el texto de Isaías le define como liberador del pueblo. Él nos libera de nuestras ataduras y nuestros miedos. Nunca, como hoy, en estos tiempos duros, necesitamos la misericordia, la cercanía y la liberación total que nos ofrece Jesús. Confiemos en su palabra y demos más sentido a nuestras vidas. Puestos en pie, comenzamos la celebración. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino. Somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, hoy es domingo, el Día de los Cristianos. Todos los domingos nos juntamos para celebrar la Eucaristía. Recién terminado anteayer el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Clausurándose la jornada de la juventud en Panamá. También un joven de nuestra diócesis representándonos allá. Hoy el jubileo de Cáritas, de los voluntarios de Cáritas, de los trabajadores de Cáritas. Que nos hacen darnos cuenta de que todos formamos parte de Cáritas. Todos somos Cáritas y hay gente que luego está a la cabeza llevándonos y con nuestro apoyo también. Jornada hoy de la infancia misionera. Aquí los niños de catequesis, como todos los domingos, curso por curso, ayudándonos a rezar. Dándonos testimonio de que quieren conocer a Jesús y de que es lo más importante para ellos. Qué buena noticia, pues siempre que los niños nos ayuden y nos recuerden dónde tenemos lo más importante. Tenemos a Cáritas, que os decía Maite Sebal, os quiere saludar también. Presidenta estrenándose este año de Cáritas. Así le ponemos cara también a todos los de la parroquia. Y nos da la bienvenida también en este día importante del jubileo. Bueno, bienvenidos todos. Estamos aquí para celebrar el jubileo de Cáritas. Y a mí lo que se me ocurre es pedirle a María en todas las invocaciones que están presentes aquí, como hemos visto en la visita al museo, que nos acompañe y que nos ayude a salir al encuentro de los más vulnerables a través del amor y del respeto a la dignidad de los demás. Que nos acompañe hoy y que nos acompañe en la labor que hacemos todos los días, todos los que estamos aquí. Gracias, Maite. Os hago presente también el saludo de nuestro señor obispo, que hoy tenía una misa en Valladolid, por eso no ha podido estar con nosotros, pero a medio camino en Valencia, en Dueñas, ha parado. Me ha mandado un WhatsApp también diciendo, mándales mi saludo y mi bendición. Pues vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía confiando en el amor de Dios. Vamos a pedir perdón por tantas veces que no vivimos como Dios nos propone. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que traes la buena noticia a los pobres. Cristo erróquí, Cristo erróquí, Cristo erróquí. Tú que nos envías a vivir el Evangelio. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es domingo, aclamamos a Dios con la oración del gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de Nehemias. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén. Amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador Nehemias, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley. Nehemias le dijo, Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes y que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Si el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el cuerpo, si dijera el cuerpo, si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el cuerpo entero fuera oído, donde estaría el olfato, pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, donde estaría el cuerpo, sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Y los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables, los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia de Dios, en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, y después los milagros. Después el carisma de las curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos son maestros, o hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos las interpretan? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos, oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. El Señor entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la asamblea, hemos escuchado en la primera lectura, dijo Amén, toda la asamblea, escuchaba con mucha atención la palabra de la ley. La escuchaba, pues vemos como la escuchaba, nosotros escuchamos, y es que la escucha, pues es un acto de disciplina, pues que exige dejar otros pensamientos y concentrarnos. La escucha es un acto de amor. Quien sabe escuchar, sabe querer. El crecimiento y el cambio en la vida cristiana comienza cuando se escucha atentamente la palabra de Dios. Eso es lo que hemos visto en esa primera lectura. Casi nada lo de las lecturas de este domingo. No elegidas para el jubileo de Cáritas, no elegidas para la situación concreta de cada uno, sino que son las que la liturgia nos ofrecen a toda la iglesia en el día de hoy. Y muy directas, y creo que no hace falta mucha explicación para hacer las nuestras y para ver que, como se nos decía en esa primera lectura, es luz y es vida y es camino para nosotros. En el Evangelio hemos visto, hoy se cumple esta escritura. Jesús viene a abrir nuestros ojos y a proclamar el año de gracia. El año de gracia se proclamaba cada 47 años y significaba el perdón de todas las penas, la cancelación de todas las deudas y la vuelta de las tierras a sus antiguos propietarios. Jesús hoy ofrece su perdón sin límites y sin condiciones siempre. Nos podemos preguntar, ¿cuándo será eso? Se preguntaban sus oyentes y el Señor les dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. Hoy también para nosotros puede ser un gran día, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios que hemos escuchado comienza a ser viva y eficaz porque es espíritu y vida que hemos cantado en el salvo. Jesús no vino al mundo a leer la Biblia. Hoy en este pasaje del Evangelio nos dice a qué ha venido Jesús. No vino a leerlos la Biblia, vino a cumplirla, vino a hacerla vida, hacerla verdad. Un hoy que se repite muchas veces en el Evangelio y que hace referencia a la actualidad, a nuestra situación personal, a nuestra situación comunitaria. Hoy se cumple esta escritura. Hoy, decíamos hace poco en Navidad, hoy ha nacido el Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el Señor al ladrón arrepentido. Hoy debe cumplirse esa buena noticia. Nosotros, los cristianos, vivimos siempre en el hoy de Dios. El momento más importante de la historia de salvación, hoy. Hoy Dios está presente, siempre buscándonos, siempre buscándote, siempre librándonos, siempre asistiendonos, siempre empujándonos a que vivamos como Él. Como hemos visto, a qué vino lo hemos visto en el Evangelio. Celebramos pues hoy, el domingo en la parroquia, en este año jubilar, hoy el jubileo de Cáritas, sus voluntarios, sus manos, pues en primera fila. Hoy os habéis acercado desde toda la ciudad a la catedral. Y hoy nos volvemos a percatar todos que Cáritas queréis hacer llegar esa acción liberadora de Cristo a todos, a los últimos. Queréis hacerlo llegar en nombre de la Iglesia, en nombre de todos los que formamos la Iglesia. Hoy volvemos a darnos cuenta de que todos somos Cáritas, de que todos estamos llamados a vivir y a ser cauce de conexión de la liberación que Jesús nos viene a traer. La segunda lectura, pues como para echarse a temblar, ¿verdad? Esa lectura cuando dice una mano no le dice al pie no te necesito. Eso lo entendemos todos. Fácilmente decimos, claro, pues muy lógico. Pero luego, ¿por qué siempre o nos sale la crítica del otro? Mira ese que está haciendo no sé qué. O ¿por qué los de liturgia no sé cuántos? O ¿por qué los de Cáritas no sé qué? ¿Cuántas veces nos queremos poner en el centro y no nos damos cuenta de que no valemos, yo solo no puedo hacer todo lo que yo quiero, no puedo darme todo lo que quiero, no puedo responder solo a Dios. La Iglesia, la comunidad, necesitamos al otro. Y necesitamos que los de Cáritas estéis donde estáis. Y que lo hagáis lo mejor que podáis. Y necesitamos que nosotros apoyemos y que cada uno aporte. No que estemos esperando a que el otro haga, sino que cada uno cumplamos nuestra función. En el momento de la vida en el que vivamos, en el hoy, que es lo más importante. No podemos decir, cuando yo tenía 20 años y ahora tengo no sé cuántos. No, el mejor momento y para aportar y vivir el tiempo de Dios, hoy. Y agradecemos eso y nos damos cuenta de lo que San Pablo nos decía en esa segunda lectura. En este año, pues, que estamos estrenando el tercer plan diocesano de evangelización con el lema Salimos al encuentro, centrados en esa cuarta línea de Confesamos de Fe y Compromiso Social de la Iglesia Samaritana, celebración del jubileo de Cáritas y contemplamos a Jesús proclamando la buena noticia, sobre todo, al más necesitado, al más desvalido. Los más necesitados de oír algo bueno, los humillados y olvidados por todos. De ahí también la exposición que hemos tenido durante todos estos días, que hoy se clausura, pues, de esta forma solemne con vuestro jubileo y que al comienzo de la misa se nos invitaba, pues, a darle un repaso. Jesús se siente enviado a cuatro grupos de personas, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Los pobres los sienten como liberador de sufrimientos, los cautivos como el que les quita sus opresiones. Los ciegos lo ven como luz que libera del sinsentido y de la desesperanza. Los pecadores y oprimidos lo reciben como gracia y perdón. Tú, ¿cómo lo recibes? Yo, ¿cómo recibo a Jesús? Él viene a tu encuentro, hoy también. Son los que sufren, los que más dentro llevan, en su corazón, los que más le preocupan. La iglesia es de los que sufren o deja de ser la iglesia de Jesús. Si no son ellos quienes nos preocupan, ¿en qué gastamos nuestras preocupaciones? Jesús te proclama la buena noticia a ti. ¿En qué situación te encuentras? Nos empezamos a parecer a Jesús cuando nuestra vida, cuando nuestra actuación y amor solidario puede ser captado por los que sufren como algo bueno. Nos parecemos a Jesús cuando salimos de nosotros mismos y salimos al encuentro de los demás. Que hoy también sea una celebración donde nos sintamos acompañados por él, empujados por Jesús. Y desde él es como nos acercamos a los más necesitados. Nos acercamos a los nuestros. Desde él somos todos caritas. Aquí los niños de catequesis están dándole al credo a memorizarlo. Pues vamos, en este momento todos, y ellos lo van a hacer fuerte también, vamos a rezar nuestra fe. Vamos a procesar el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Necesitamos de Dios. Por eso le presentamos nuestras necesidades. Por la Iglesia, que sea como Jesús, un anuncio de esperanza para los pobres y una luz para todos. Oreamos. Te rogamos, oyenos. Por los que se han quedado sin trabajo y sin casa para que tengan la ayuda que necesitan. Oremos. Te rogamos, oyenos. Por los cristianos, para que valoremos, escuchemos y leamos la palabra de Dios, ría de nuestras vidas. Oremos. Te rogamos, oyenos. Por los enfermos. Por los enfermos y por los que celebramos hoy en la Eucaristía, para que al salir seamos constructores de paz con todos. Oremos. Te rogamos, otra, otra. Por los niños y niñas, para que vivan su fe con conciencia misionera y descubran que el don de la fe se debe compartir con todos. Oremos. Te rogamos, oyenos. Por las vacaciones, sacerdocia en nuestra diócesis de Vitoria, por intercesión del Beato Pedro de Asúa. Oremos. Te rogamos, oyenos. Por los que formamos esta parroquia para que entre todos construyamos una comunidad unida, fraterna y solidaria. Oremos. Te rogamos, traemos también a nuestra oración, pues a la familia de Yulen, en esta, pues, esa triste noticia. Roguemos al Señor, te rogamos, acoge Dios de bondad las necesidades que nosotros, tus hijos, te presentamos. Por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como bien sabéis, en este año jubilar tenemos dos proyectos solidarios. Uno, colaborando con Cáritas Diocesana, para mujeres en situación de vulnerabilidad, habilidades sociales y promoción laboral en la atención domiciliaria. Y con Quilela Balanda, en República Democrática del Congo, con una residencia materno-infantil para mujeres embarazadas con dificultades de afrontar su situación. La colecta es la oportunidad para unirnos más a esos hermanos nuestros y colaborar con ellos. Gracias. 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 Darte gracias. 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 Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno. Diana. Dios Todopoderoso,松 Δ y Sons ofrec specially, Dios jijまisconsin hatta, Dios, Zeroinidad, Dios, you swimming, lo orto, dear, Vas y te duele y might, tu Incredimiento era de este a una 996St stairwell, Gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Don Fernando Sebastián, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Confédere que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, adiós Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión entre hermanos, oremos juntos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de ti. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo te bendiga, gloríamos siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Cordero de Dios, que quieras el pecado del mundo, te enviamos. Cordero de Dios, que quieras el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que hayas en mi casa Señor, no soy digno de que hayas en mi casa Señor, es fija de amor, llena mi corazón Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor Oh Señor, sendero de amor Mi alma en silencio escucha tu voz Oh Señor, maestro y pastor Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor, oh Señor Con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor Guárdanos, guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor Pablo, está bien Guárdanos, guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos, guárdanos Al terminar esta celebración jubilar Queremos, Padre, expresarte nuestra gratitud Como decía, al terminar esta celebración jubilar Queremos, Padre, expresarte nuestra gratitud Queremos agradecer esta celebración que expresa nuestra respuesta a tu llamada a la acción caritativa con tus hijos, nuestros hermanos y hermanas más necesitados Queremos ser, Padre, tus manos, tus oídos, tus ojos, para mirar al necesitado como tú le miras Para mirarnos también entre nosotros, desde esa disposición con que tú nos amas, nos llamas y nos envías Para sentir que confías en nosotros Esta celebración jubilar nos estimula a, como María, salir al encuentro de quienes esperan tu presencia y tu apoyo a través de nosotros, a través de Cáritas Diocesana Ayúdanos a multiplicar el pan escaso A remediar la pertinencia injusticia A curar las heridas abundantes A compartir la esperanza de que, aunque nosotros poco podemos hacer Contigo mucho podemos lograr Muchas gracias, Padre, por todo lo que de ti recibimos Muchas gracias por la constante oportunidad que nos das para hacer el bien Muchas gracias porque ahora y siempre agradecemos tu mirada, tu presencia y tus bendiciones Gracias En nombre también de nuestra diócesis y de todos, gracias a todos los voluntarios, vuestro trabajo y toda vuestra dedicación Y eso, os animamos a que sigáis dando lo mejor de cada uno Y a decirnos que nos necesitáis también para esa vuestra labor Decíamos, el último día para disfrutar de esta exposición De encontrar para encontrarnos Que nos lleva a eso, según el Papa A acoger, a proteger, a promover y a integrar Responsabilidad de toda la Iglesia Puestos en pie, hacemos la última oración de este encuentro Oremos Concédenos Concédenos Dios Todopoderoso Que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora Nos gloriemos siempre del don que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Nos despedimos de la Virgen Con la oración del año jubilar que tenéis en los bancos Y que podéis llevar a casa también María Inmaculada, Madre de la Iglesia Acudimos a ti con confianza en este año jubilar Te pedimos que nos alcances de tu Hijo La gracia de ser fieles discípulos Y que vivamos con entusiasmo La misión de ser sal y luz en medio del mundo Que por tu intercesión Jóvenes de nuestra diócesis Respondan a la llamada de tu Hijo Y al igual que tú Sean capaces de entregarse con generosidad Al servicio de Dios y de los hermanos Santa María, Jangoico Arenama Erre gutue sasu, gupe catarionalde Orain et agure eriotzako orduan Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Gracias 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 Gracias